Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar lomo, filete de lomo con pimiento. Es un plato muy rápido de preparar y está buenísimo. Ya veréis, os digo los ingredientes y empezamos. Bueno, pues mirad, yo aquí en este bol tengo un kilo de filete. Mirad, lo he puesto aquí, filete de lomo. Son muy finitos y están cortados a tira. Tengo un kilo. Luego tengo aquí seis pimientos verdes de los italianos. Os los he puesto aquí para que los veáis, que no son de los otros gordos de... Como los de azahar. A estos se les llaman pimiento verde italiano. Y he puesto seis. Cuatro dientes de ajo picaditos. Sal. Aceite de oliva. Pimienta. Salsa de soja. Y harina de maicina. Eso es lo que vamos a necesitar. Y ahora voy a cortar este trozo de carne que he dejado ahí para enseñarlo. Y voy a salpimentar. Con las manos limpias, como siempre digo, para manipular la comida. He salpimentado la carne y eso ya a vuestro gusto. Ponéis la sal y pimienta a vuestro gusto. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Ahí. Una cucharada de salsa de soja. No, le voy a poner dos porque es mucha carne. Una. Y dos. Y ahora le voy a poner la harina. Voy a mover un poquito. Y ahora ya le ponemos lo que es la harina. Añadimos la maicina. Yo voy a poner una y dos. Dos cucharadas. Mezclamos. Bueno, pues ya lo he mezclado. Y ahora he puesto una sartén o un perón. En este caso es un perón. Al fuego vamos a ponerle aceite y vamos a poner los filetes. Bueno, pues cubrimos un poco el fondo de la sartén. O del perón. Y al mismo lo que es la carne. La vamos a ir añadiendo. Aunque está así que se ve un pelote de carne. Pero ahora después se va soltando la carne. Bueno, ya he dorado un poco la carne y reservamos. Ahora vamos a poner en el aceite que no ha quedado siempre el fondo cubierto de aceite. Ponemos los ajo. Para que vaya soltando en este aceite, vaya soltando el buchillo. Y a continuación voy a poner los pimientos que tengo lavados y partidos. Vamos a sofrir un poquito. Le añadimos un poquito de sal. Y seguimos salteándolo un poquito más. Bueno, ya empieza a ponerse los pimientos flocitos. Y voy a añadirle la carne que teníamos reservada con el juguito que ha soltado. Y le voy a poner un chorrito, otro chorrito de salsa de soja. Como más o menos, como dos cucharaditas, dos cucharadas más o menos. Lo vamos a mover un poquito. Lo tenemos un par de minutillos. Y ya lo tenemos listo en este plato. Y huele que alimenta. Bueno, pues lo he tenido un minutillo. Casi para que coja el salcito de los pimientos y de la salsa de soja que le hemos echado. Cortamos de fuego y emplatamos. Bueno, pues ya os enseño el plato. Esta receta he emplatado. Y está... Que esto es una maravilla. Pero bueno, bueno. Bueno, pues como veis, llegamos al final de este vídeo. Espero que os guste. Están buenísimos. Es súper fácil de hacer, como ya veis. Muy rápido. Y además, este plato. Ahí la carne, ahí la cinta de lomo. Pasada también por la harina de maíz. Y al sofreírla, queda por dentro muy jugosa. Entonces, podéis, por ejemplo, este plato hacerlo. Para si tenéis que trabajar, lo metéis en vuestro tupper. Y cuando esté frío, lo metéis en vuestro tupper. Y ya podéis. Al día siguiente hay que comerlo. Y está buenísimo, de verdad. Para las personas que están trabajando, lo mismo. Lo dejáis preparado. Y al día siguiente, le dais un calentón. Y ya lo tenéis preparado. Pues toca probar. Voy a coger carne y pimientito. Y como siempre digo, por ustedes, corazones. Espero que os guste. Cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos. Es gratuito. Y también ayudáis a este canal que vaya creciendo. A todos, gracias, como siempre. Y espero que os guste. Por ustedes. Madre mía. Esto está para coger ya el pan. Y si queda algo, que no va a quedar. Leárselo con el pan. Está buenísimo. Pero bueno, bueno. Además, como he dicho. La carne queda jugosa. Y buenísima. Con muy poquitos ingredientes, como veis. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que os guste. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Cuidaros.